Hoy Ese luto eterno que no ha de perecer Vamos juntos hoy Para caballero Así hace tu pueblo Que te vio nacer Aje shaga un ere en vivo Pende locro pupú Cuan aje tu Hoy te extraño una y mil veces Estaba por esas veces Senke taika tui xerasen Y si algún dolor Aún me queda dentro Y en tu homenaje Vuelvo a ser feliz Hoy me entiende el que tuvo suerte de sentir ese cariño Tan particular ahí De esa mano de sol De caricias sinceras De comidas caseras Y esas charlas eternas Aje shaga un ere en vivo Pende guiso pupú Cuan aje tu Hoy te extraño Hoy te extraño una y mil veces Maba fome esta lleve De Kunumi De Kunumi Vamos juntos hoy Caballero pueblo Al encuentro eterno De nuestro querer Vamos juntos hoy Que el recuerdo Que el recuerdo hoy De tus manos de sol Vuelva a renacer Yo te quiero hoy En esta canción Y es que en tu recuerdo Vuelvo a ser feliz Vamos juntos hoy Para caballero Así hace tu pueblo Que te vio nacer Vamos juntos hoy Caballero pueblo Al encuentro eterno De nuestro querer Seguimos en la ciudad de Hernandarias Y ahora llegamos A un sitio donde se enseña A ejecutar el arpa Así que vamos a pasar a conocerle Un poco a esta gente Hola Que tal? Como ando? De vuelta Como estamos? Eduardo Vos sos el profe No, yo soy el presidente Del centro cultural Takurupuku Hernandarias Presentate por favor Con tu nombre completo Que tal? Yo soy Eduardo Calonga El presidente del centro cultural Takurupuku Hernandarias Takurupuku 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 De Hernandarias Ahí esta Centro cultural Centro cultural Tenemos 13 años de existencia Ya como centro cultural Empezamos con un grupo de danza Y con el Transcurrido del tiempo Entramos con la escuela de arpa Hoy tenemos una escuela de arpa Tenemos 22 alumnos 22 alumnos Y los chicos ya participaron En varios festivales nacionales Y festivales internacionales Ya estuvieron por Alemania Francia Y hace un mes atrás estuvieron en México En México En México Y nuestro profesor es el profesor Pedro 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 venid para acá ¿Cómo estas profesor? Pedro Jimbo Tade Pedro ¿Qué tal? ¿Cómo te va profe? Todo bien También un gusto ¿Hace cuantos años enseñas A ejecutar este bello instrumento? A la pinta Ya tengo casi 50 años de actividad Con el arpa Con el arpa Ya empecé desde los 10 años ¿Y cómo fue cuando empezaste? Porque normalmente pues el instrumento es después Después el instrumento ahora y el arpa es más caro todavía Y claro Y en mi época Yo toqué primero la guitarra Mi mamá y mi papá cantaban Y entonces me dijo mi papá ¿Empecaste con la guitarra? Tocé la guitarra Maraca Maraca Y después no me gustó ¿No te gustó? Y después no me gustó nada Y después me dijo que había un señor que quería vender un arpa Y comprame ese bello Y me compró ¿A los 10 años? A los 10 años Y yo soy de Itacurubí de la Corillera ¿Itacurubí? No había nadie que te enseñe por ahí ¿Cómo aprendiste? Y hay algunos requintistas por ahí que siempre conocen la posición del arpa Tenían una idea Tenían una idea Este era así, este era así Y así empecé Empecé a avanzar ya luego Y después mi papá ya me envió a Asunción Con Lorenzo le hice a Mon Y practiqué con él Él aprendí muchísimas cosas ¿Y te acuerdas cuál fue la primera canción que te salió? Bueno y la primera En el arpa Bueno aquello tiempo había liberar el Colorado nomás Y mi papá era Colorado Sí Bueno, yo quiero escuchar una música Colorado Y... Sí o sí Sí o sí Entonces empecé, empecé Le dije a Don Lorenzo Enseñame Colorado Le dije Y vos tenés que aprender Colorado Y campamento me dijo Si esos dos temas te salen ya Te va a salir todo de valor Y después ya te dijeron seguro liberal Te van a tener que aprender Y claro Y después vine en casa y toqué una canción Y vino un amigo de papá que es liberal Y yo también a Don González quiero escuchar mi música Y yo no sabía Y ahí aprendiste la polca liberal Y ahí me fui junto a Don Lorenzo Y aprendí Le dije Enseñame que 18 porque Si no me va a pegar todo Mi papá me va a pegar Le dije Tiene muchos amigos liberales Le dije Había que complacerle a todos Y claro Como artista Y ahora por ejemplo 18 Colorado Cerro Olimpia Guaraní Sí o sí Sí Y se tiene que hacer una selección Y así es Y alguna Guaraña profe Y Guaraña ¿Qué aprendiste? ¿Cuál fue esa que empezaste a aprender? Y fue Recuerdo de Pacaraí Lo que había En aquellos tiempos Ya había Su apogeo Ya lo Y aprendí Ese era el tema Eso era el tema Y mis noches sin ti Y eso O sea que yo soy fanático de la Guaraña Y específicamente de De mis noches sin ti Y claro Hermoso Sí acá está en el repertorio Tienen su repertorio los chicos Nosotros acá en el tema del arpa Iniciamos hace 15 4 años atrás Cuando se hizo el récord Guinness ¿Verdad? Con el maestro Luis Aram Sí Sonido de la tierra Y nosotros aquella oportunidad Enviamos a 5 chicos A 5 chicos Para participar de ese evento ¿Verdad? Sí Y ahora hubo un evento En Villa En Pacaraí Ahí ya enviamos 10 chicos ¿Verdad? Para... En 3 años Doblamos de participación ¿Verdad? Y... Y tuvimos también la satisfacción De conocerle a... A Albino Quiñones Y llevó a Paraguay... Los paraguayos A... A Londres Para... La Olimpiada Y ahí se formó el triolímpico ¿Verdad? Y... Entonces ese fue el primer Arpista paraguayo Que estuvo en Europa Que... Fue todo una... Un... Un... Un sistema de ejecutar el arpa Porque el arpa Es un instrumento Tan universal Que... En... En Europa se toca muy suave El arpa ¿Verdad? Y los paraguayos Tocamos fuerte el arpa ¿Verdad? Y con... Este... Félix Pérez Cardoso Que le adoptó más... Dos cuerdas Del arpa paraguaya Y eso fue... In... Inmortalizó el arpa ¿Verdad? Entonces... El arpa paraguaya Es... El instrumento original... El instrumento simbólico de paraguaya Es lo que representa... Realmente la música paraguaya Y muy valorado y admirado por... Por europeos Por orientales también Los japoneses son fanáticos Sí, sí Tenemos... Tenemos amigos ahí... Ex alumnos del profesor Que está en Japón en este momento Están... Lo escucho a japonesas Sí, sí Que ejecutan el arpa Y... La hija del... De una... De un artesano paraguayo Que está en Kawasu Ignacio Cantero Su hija está... Hace tres años en Japón Tiene un contrato de cada seis meses ¿Verdad? Viene seis meses descansa y seis meses va ¿Verdad? Con el arpa Con el arpa Con el arpa ¿Verdad? ¿Desde qué edad? ¿Verdad? ¿Hasta qué edad? No hay límite No hay límite Pero en qué edad uno puede empezar a estudiar Y practicar el arpa Te ha contado una anécdota Eh... Viene un chico... Bien... Bien chiquitito El padre es un pastor ¿Verdad? Como en el centro cultural Es... Es... Es una entidad... Sin fines de lucro Sin... Sin banderías políticas Sin credo Viene el pastor Y nos dice... Eh... ¿Y que tú piensas el arpa? ¿Verdad? ¿Verdad? Y el profesor le mira así... ¿Cuál es tu hijo? Y dice... Y este le dice... Un chiquitito así ¿Verdad? Es mi chimi Y... Y le dice... No hay problema... Dejale... Vamos a ver qué podemos hacer con él Y el pastor va a su casa Y después a las cuatro y media viene Y le busca ¿Verdad? Y... Y le dice... ¿Qué tal? ¿Verdad? Y sí... Vamos a dejarle... Vamos a tocar el arpa Y después contó el pastor la anécdota ¿Verdad? Que... Se fue la... A su casa... Se fue al templo... Se fue a... A orar... Y... Y... Que el profesor la aceptó... Para tocar... Hoy ese chico... Está en Río... Río Grande del Sur... Y está haciendo el mayor suceso... En las iglesias evangélicas... Tocando arpa paraguaya... En el Brasil... Imagínate... Y... Nosotros les enviaron los videos... De... Compartir con nosotros... Con los chicos ¿Verdad? Y eso es una satisfacción para nosotros ¿Verdad? Que... No sé... Me dieron chicos acá en Andarias ¿Verdad? Hoy estén... Llevando nuestra... Nuestro arte al... Al Brasil ¿Verdad? Y justamente... Nosotros cuando viajamos a la ciudad de Pilar... En la costanera de Pilar... Estuvimos con varios artistas ¿Verdad? Y entre ellas... Una arpista que nos recuerdo... Ahora el nombre... Una pilarense... Que después se hizo muy conocida... Porque sal... Salió... Tocando el tema... Despacito... En... En... En Paraguay... ¿Verdad? Y ese tema... El video se viralizó bastante ¿Verdad? Y nosotros habíamos estado con ella... En... En la costanera de Pilar ¿Verdad? Y la emoción de decir... Mira... Esa... Esa es Paraguaya... A la que le hicimos una entrevista ¿Verdad? Sí... Y como el mundo viralizó... El instrumento ¿Verdad? Sí... Si bien la canción es conocida... Pero es... Es la forma de... De ejecutar el arpa que cautiva ¿Verdad? Se bien se sem undergradizó... les autentíos... La canción es sheer Blues y hables... 1600... También las cortinas... Unas работы... Concepciones... Qujones... Te mismo las acompañadas. Unas de las funciones... Para el t filosofas en el cambre, Sincronización Andrea Oroz 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 la sociedad para tener un día de mañana una sociedad más justa más solidaria y con estos tipos de principios y valores y gracias a la gran colaboración de ustedes la cultura paraguaya sigue vigente por generaciones y generaciones y generaciones que hemos pasado un poco a saludar ahí nomás no se muevan, ahí nomás vamos a saludarle a todito ya le quiero escuchar con alguna canción, con muchachas tranquilo más este frase que es el más chico, quién es el más chico entre todos ustedes bueno y quién quién va a hablar entre ustedes, quién quiere hablar ninguno si por favor queremos escucharte un poco que nos cuente lo que es la experiencia de estudiar el arpa, compartir acá con tus amigos con mis compañeritos con tus compañeritos y la verdad que tocar el arpa es una experiencia única para empezar a tocar el arpa ya está asustado por mirar sus cuerdas y la cantidad que hay y nunca me parece que vas a tocar pero después procesualmente con los ejercicios un año de ejercicio después ya vienen por la añadiduría todo y hay algo hermoso en 2015 tuve la oportunidad de viajar a Alemania con el arpa y ahí vos sentís que vos sos un paraguayo, vos amás tu patria y cuando llegaba casi en el colegio ya vos mirás la bandera y cantás más fuerte el himno ya te gusta más después mirar un arpa, le ve a otro tocando, le ve a alguien bailando, voy a sonreír además la experiencia que tuvimos en Alemania fue única y ahora en 2015 como estuvo comentando el director estuvimos por México a mí me fui invitado por la ciudad de Mingahuasú que queda acá cerca y me invitaron como el arpista del grupo entonces yo tocaba las músicas y la academia bailaba, el grupo bailaba ya me fui ya también como bailarín porque soy también bailarín pero irte como a un arpista te pone en otro escalón y la gente en muchas ocasiones se paran para aplaudirte y también es una regla muy estricta es no pasar el tiempo y eso y la gente, el público salía y te pedían para que toque pájaro o campana y nosotros ya no era más nuestro tiempo pero la gente pidió entonces nosotros rompíamos las reglas y sólo para tocar pájaro o campana y luego la gente, el público salía y todo el tiempo cuando cargas naftas de Petrobras disfrutas mucho más disfrutas del camino, del paisaje, manejarse vuelve un placer porque las naftas de Petrobras son aditivadas con inteligencia para brindarte calidad con fórmulas exclusivas máximo rendimiento y más potencia además prolongan la vida útil de tu motor carga calidad, carga naftas aditivadas con inteligencia de Petrobras con inteligencia de Petrobras Para que cada mañana recuerdes que alguien te ha de extrañar En un punto lejano de nuestra tierra mi Paraguay Esos ojos hermosos que solo tienen deseo de viajar Para cerrar un vacío que quizás nunca pude llenar Y cuando pienso que te perdí por causa de mi madurez Somos testigos de estos latidos que vuelven a renacer Pero te juro querida que cada esquina que caminé Fue con aroma impregnado de tu blanca piel rozando mi piel Bueno lo que vemos aquí es la presa principal Vemos el agua del embalse ingresando por las tuberías de presión Cayendo hasta la rueda de la turbina Da la vuelta de la turbina y sale expulsada a 40 metros bajo el espejo del agua Acá se genera una energía potencial Que pasa a ser una energía cinética Directamente se conecta con el rotor Y aquí es donde se genera la energía eléctrica Directamente enviamosla a su estación Brindada a gas SF6 Y de ahí sale para acá a su estación Este es el sistema como en ITPU se genera la energía Vemos que son partes Y la turbina solo es una parte de la unidad generadora Esta unidad tiene 27 metros de altura Equivale a un edificio de 9 pisos Nosotros estamos aquí En la tapa de cada unidad generadora En la sala de máquinas O sea nosotros lo que vamos a caminar es encima de esto Ahora estamos acá Vamos a pasar encima de esto Y vos me decís que el agua sale 40 metros por debajo Y el Paraná se ve más o menos calmo O sea no se ve muy movido Se ve un poco de agua turbia en esta zona Justo en esta zona Pero después ya vuelve a ser más calmo Solamente porque sale acá expulsado Una expulsión de agua ¿A qué velocidad más o menos? No sabía La velocidad en sí Pero es de 700 mil litros de agua por segundo ¿Qué está pasando? Imagínense la fuerza con la que sale La velocidad La caída aunque sea llega a 700 kilómetros por hora aproximadamente Dependiendo de la caída obviamente De la presión Para tener en cuenta nomás que fuerte que es todo esto La construcción Sí, obviamente Es la estructura en sí La estructura que fuerza que tiene para aguantar toda el agua En esta presa nosotros vamos a estar descendiendo luego Y a estar mostrando también de aquí Esta es la cota 40 Que es el lecho del río Paraná Ahí se puede dimensionar la fuerza que tiene toda esta estructura Siguiendo un poco con el tema Esto es aquí Esta es la unidad generadora Son las partes de cada unidad generadora Viene el agua Y va hasta la caja espiral Tenemos las predistribuidoras y las paletas distribuidoras Y dentro de eso se encuentra la rueda de la turbina Con esto se modifica la velocidad que tiene que ir La que yo les estuve comentando De 92.3 y 90.9 revoluciones por minuto La turbina está conectada por el eje de la turbina Directamente al eje inferior y al rotor El rotor es la pieza más pesada de toda la unidad generadora Y pesa 1760 toneladas Pueden imaginarse un vehículo de pequeño porte Pesa una tonelada Se necesita 1760 vehículos de ese tamaño Para igualar un rotor Esto gira dentro del estator Y es ahí donde se genera la energía eléctrica Vamos a pasar entonces Hasta la sala de máquinas Tiene 968 metros de longitud Casi un kilómetro Y están las 20 unidades generadoras Las 20? Las 20 unidades generadoras Vamos a mirar Imponente Imponente La boca arriba Allá arriba se encuentran las grubas móviles La PHB por ejemplo Logra levantar hasta 200 toneladas cada una Y eso son grubas móviles con el edificio Se mueven por todo el edificio Todas las grubas Realmente Pablo es Es sorprendente estar en esta zona de Itaipur Donde se puede Imaginar La dimensión del lugar Y la cantidad de energía que se genera en este lugar Que quiero recordar de vuelta que nos decías en el bus Que hay otras hidroeléctricas en el mundo Pero la que mayor genera es Itaipur Itaipur La más grande del mundo Se llama Tres Gargantas O Tres Borges Que tiene 32 unidades generadoras Nosotros tenemos 20 Pero no obstante Son factores que nos ayudan Por ejemplo El clima sub tropical En nuestro río Paraná Que nos permiten producir o generar todo el año Mientras tanto Ellos tienen el río Jansén Que se congela por temporadas No pueden producir todo el año Ahí hace una diferencia A diferencia del Paraná que no se congela No se congela Y se puede usar todo el año también A diferencia de ellos Ellos tienen 12 turbinas más Sí, 32 Y nosotros 20 Así mismo, 12 turbinas Y cada uno genera 700 MW Igual que la Itaipur Igual que la Itaipur Bueno En ese caso estamos iguales con ese hidroeléctrico Sí Con la producción de cada unidad generadora Generamos lo mismo Pero ellos tienen 32 Y nosotros 20 Es la diferencia Como un 60% más grande ¿Verdad? Itaipur Excelente, va Vamos a seguir entonces Acá ahora le voy a estar mencionando Si mi brazo fuera una unidad generadora Aquí se encuentra la turbina El eje de la turbina El eje inferior que el rotor Esta es la parte de arriba Nosotros vamos a irnos a ver El eje de la turbina Nosotros estamos acá ahora Nosotros estamos arriba Vamos a andar al eje de la turbina Hasta conozco cada manía que tenés al descansar Tengo esperanzas que algún día Te sea fácil de mostrar En una copa de vino O en una cerveza te de extrañar Tomar a tu lado Con unas picadas ahí Para acompañar Tengo noches infinitas En una estrella de descansar Los pensamientos nos cuesta Que cada día se me va a amar Te juro que vida me amiga Que cuando me desperté Quisiera disfrutar Tomar a tu lado Y cuando me da la turbina Y cuando me da la turbina Cortá ¿Verdíame? Chau ¿Verdíame? Gracias por ver el video 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 Vamos a pasar entonces por favor Gracias por ver el video 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 Y que me acompañen Gracias por ver el video Es la única gama de Cuando cargas Y que me voy a recorrer Hoy no se Hoy voy por rincones Y que me voy a hacer Y que 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 voy a hacer el video Y que voy a hacer Y que voy a hacer el video Y que voy a hacer el video